¿Por qué hay que movilizarse hoy? Pucha, hay tantos motivos. Es momento de que nos pongamos al día con las demandas, que entendamos en qué está la movilización a nivel nacional y que seamos capaces de sacar la voz y manifestar el interés que tiene el movimiento estudiantil. Porque este es un año de elecciones, un año súper importante y podemos lograr muchas cosas solo si nos movilizamos, solo si optamos con fuerza a trabajar por nuestras convicciones. Yo creo que en la Universidad de Chile es claro cuál es la convicción y es que queremos un sistema de educación que sea público, gratuito y de calidad. ¿Por qué movilizarnos? Porque nosotros también tenemos la posibilidad de ser parte de la creación del modelo como nos queremos educar. Nosotros tenemos la cabida y el espacio, solo que se nos ha negado. ¿Por qué movilizarnos? Para empoderarnos nuevamente de ese espacio que se nos ha arrebatado sistemáticamente. Y creo que eso se logró solamente trabajando. Con el trabajar me refiero a discutir, a hacer que la gente se acerque a discutir y a generar más opinión. Y viendo los puntos que tenemos en común y tratando de luchar porque se logre. Trabajimos todos juntos para salir a la calle nuevamente el día 13 para reivindicar nuestro proyecto educativo nacional que abarca desde los estudiantes secundarios, pasando por los estudiantes de universidades estatales y las universidades privadas. Retornamos todos juntos la lucha por una educación gratuita, pública y de calidad. Bueno, yo le quiero decir a todos los niños de ingeniería, bueno, a todos los jóvenes que ahora se están movilizando para que participen. Yo, ustedes sabrán, yo tengo un nieto que está movilizando. No anda con esas cosas de las capuchas, eso sí él. Él siempre va muy caballerito a las marchas, siempre peleando por una educación gratuita de calidad. Yo sé que esto es una cosa medio izquierdosa, medio alolena. Yo entiendo que los jóvenes quieren hacer cosas. Igual los apoyo. Creo que están súper mal, pero yo creo que es una cosa que tienen que hacer los jóvenes, es movilizarse, generar una unidad. Y por eso yo los llamo a todos ustedes, jóvenes, a que participen junto a Pablito, mi nieto. Ustedes lo deben conocer en la facultad. Él es súper gracioso, súper tiano. Antes ha sido unos dibujos de marineritos. Eran muy tiernos. Bueno, en fin. Ahora está pintando stencil. No, no, no es lo mismo. Pero lo importante es movilizarse. Así que, bueno, lo importante es que este fin de primer semestre y todo el segundo semestre puedan movilizarse, expresar sus sentimientos para que la gorda Bachelet, ni Piñera, ni ninguna derecha, salga presidente el próximo año.